Música Vamos a empezar con el curso de Alingebra Vamos a colocar aquí, bienvenidos Colima, bienvenido Chapa, bienvenido Alba Perfecto curso de Alingebra Y bueno, obviamente el tema, vamos a seguir viendo el tema de límites Y el propósito Desarrollar ejercicios del libro Chapa, ¿te sientes un poco mejor? Creo que te sentías mal cuando hablé contigo el mar Creo que te sentías un poco mal Sí, profesor, que bueno, que bueno, que bueno que te sentas un poco mejor, eso me alegra Muy bien, ya hasta ahorita lo que sabemos referente a límites Lo podemos aplicar los ejercicios, ya hicimos una buena introducción Ahora nos queda nada más, es trabajar, ok, nos queda nada más, es trabajar Así que, nada muchachones, vamos a empezar Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Página 121 Y el primer ejercicio Profe, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Chévere, chévere, chévere Bueno, estamos iniciando muchachos El primer ejercicio va a ser de la página 121 Y me dice calcular el límite Si los que no tienen el libro, yo les voy a indicar aquí Me dice calcule el límite Vamos a escribir el límite El límite Cuando... Aquí también está otro día El límite Vamos a escribir el límite El límite Cuando X tiende A 9 Buenas tardes, profe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quine, ¿cómo te va? Muy bien Qué alegría escucharlos Qué chévere que se encuentren bien Con esos ánimos, como siempre Me gusta Chéverísimo Chéverísimo Entonces Estamos cerrando el primer ejercicio De la guía En este caso del libro Lo voy a colocar aquí Por si acaso los que no se acuerdan Página 121 El libro de Algebra Algebra Editorial Léxico Editorial Léxico Si usted tiene el libro Pueda hacer en el libro Si sienta que es muy poquito espacio Usted puede hacer en el cuaderno ¿Ok? Ningún problema Recuerde que la idea es Trabajar sobre la marcha Ok, bueno Este es el primer ejercicio Que nos ponen Y 8 Menos Y Muy bien Muy bien ¿Qué es lo primero que debemos hacer, muchachos? Cuando tengamos un eje tipo Que me piden calcular el límite ¿Qué es lo que debemos hacer? Sustituir Claro que sí Sustituir Con todos los hierros Lo hacemos Ya Este ya otra vez Entiendo que Como este Está No, no Qué bárbaro En Aguara Entonces vamos a hacer la que La raíz Cúbica La raíz Cúbica ¿De quién? De menos 9 Menos 1 ¿No? ¿Así? ¿Seguro? Ajá Sí Uy ya ¿Pero tiende a menos 9? Yo no sé ¿Qué me estoy confundiendo? Ah no El límite cuando aquí tiende a menos 9 Es 9 nomás Sí, qué bárbaro Eso que ya comí Ay Acá estoy comiendo cosas Listo, listo 9 nomás Como dicen por ahí Y Más Más 9 Ajá Correcto Y Y Siguiendo uniendo Son Abajito 8 menos 9 Claro Claro que sí Me gusta ese término Abajito 8 Más 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 Abajito Entonces vamos a tener 8 menos 9 Bueno Bueno Esto muchachones Ya es Cálculo Eso ya es Algebra No tiene nada de ciencia Vamos a sacarlo aquí Me queda 9 menos 1 Es raíz cúbica de 8 Y la es raíz cúbica de 8 Y la es raíz cúbica de 8 Profe buenas tardes Hola ¿Cómo estás? 2 más 9 Y abajo te queda 8 menos 9 Que sería menos 1 Eso no Bueno Y al final Te queda 2 más 9 11 Entre menos 1 ¿Cuánto me da? Menos 11 Voy a colocar Solo aquí Como paso por paso 11 11 Entre Menos 1 Es igual a tener Entonces Menos 11 Pregunta capciosa ¿El límite Tiene indeterminación? Este Este punto O sea Para ayudarlos mejor Este punto Cuando x Tiende a 9 ¿Existe o no existe En la función? Sí Si te da un resultado Significa que Existe Listo Eso es lo que quiero saber Entonces Vamos a decirle Que la función En este punto Es continua Porque no No nos viene Determinación ¿Ok? No nos viene Determinación Ok Se puede hacer Pregunta tipo De parcial O que estén pendientes Vamos a seguir Ahora ¿Hasta aquí ¿Todo ok? ¿Sí se entiende? Sí Para los que tengan El libro Es la letra D Para los que tengan El libro Y para los que no lo tienen Bueno, también ¿Vale? Listo Podemos hacer Ahora el segundo Ajá Mira el segundo Se pide Calcular el límite Pero este límite Va a tender Al infinito Y más allá Como vos Entonces Vamos a tener Aquí esto ¿Braún? ¿Braún? Profe, disculpe ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí, profe Hombre Cuando tengamos Un límite Que tiende Al infinito Te pregunto Una cosa Muy pequeña Entre algo Muy grande ¿Qué te va a dar? Algo muy pequeño Entre algo muy grande Cero Cero Claro que sí Te va a tender a cero Piénsalo bien Y al revés Un pollo a la brasa Entre todo el mundo Va a tender a cero Piénsalo así Y ahora Sí va Ajá Correcto Sí tienes Treinta mil pollos a la brasa Para ti Vas a tener un pollo a la brasa Para siempre Claro que sí Ya lo dijo cantando Me gusta Excelente Ahora Señores usuarios Esto Este límite Que tiende a infinito Si lo hacemos De manera mental Digamos Vamos a tener Infinito al cubo Es infinito Más 2 por infinito Al cuadrado Es infinito Sería infinito Sobre infinito Esto Infinito más 4 O infinito Infinito más 4 Es infinito Infinito más infinito Yo hago Infinito al final Claro que sí Profesor Y él me quiere Quizás no Porque me era infinito 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 Claro Claro Profe ¿Qué fue? Ve, ve, ve Está viendo Entonces ¿Qué debemos hacer Cuando tiende infinito Sobre infinito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Racionalizar? ¿Dividir? Uy, claro que no Ajá Claro que no Ese es cuando Cero sobre cero ¿Qué más? Otra opción damos ¿Actorizar? Ajá Claro que no Dividir entre el mayor exponente Señorita Excelente Dividir Entre O sea Dividir cada término Cada término Entre El Digamos La variable De mayor exponente Claro Creo que es X al cubo Ajá Claro que Claro que sí ¿Lo vas a dudar? ¿Lo vas a dudar? Es que no estoy viendo la pantalla Ah Qué bárbara eres O sea Tú O sea Qué cosa eres ¿Cómo lo ves así? Ese Claro que sí Claro que sí Ella es ella Entonces Como obviamente La mayor potencia Es X al cubo Vamos a dividir Cada uno Entre X al cubo Entonces Voy a hacerlo como Paso a pasito Vamos a hacerlo así Paso a paso Voy a demorarme un poco Un poquito escribiendo Pero quiero que lo entiendan Ya Seguimos un poquito a poco Vamos a ver Sí Sí se logra entender Sí se entiende Muchachos Sí Sí se capta la idea Sí Vamos ahora Este Voy con el numerador Primero Sí Ya le colocó Ahorita El denominador Que le colocó Vamos poco a poco Le voy a hacer Un poquito así Ok Y esto Le voy a hacer Un poquito así Ok Y ahora voy a colocar Mi denominador El denominador Vamos a poner Un poquito Esta línea Colocamos Aquí Y colocamos Abajo Mi historia ¿No? Así 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 Ok Buenos días Profesor Soy Luciana Buenos días Luciana ¿Cómo estás? ¿Cómo te mejor? Buenos días Ajá Siempre tengo esos ánimos Me encanta Me encanta Lente Lente Luciana Estamos haciendo Los ejercicios Del libro Para que sepas Sí, profe Buenos días Ah, listo Listo Sí, sí Buenos días Muy bien Ok, ok, ok Vamos a entender esto Vamos a tratar de Aquí Bueno Este numerador X a la 3 Entre X a la 3 Me va a quedar Solamente Correcto 1 1 Va a quedar 1 ¿No? Va a quedar 1 Así que Voy a colocar aquí Como que 1 en total Luego aquí Va a tener X a la 2 Entre X a la 3 Aquí abajo Te queda X Aquí Esta X Con este X a la 3 Te queda X al cuadrado ¿No? Y Bueno Esto te queda igual Aquí También se va Y te queda solamente el 4 Y Aquí te queda Abajo Te queda X Aquí arribita Te queda X cuadrado Y aquí te queda igual Puedo borrar La primera columna Bueno Haga el description Profe Lo voy a tomar captura Listo 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 Gracias Listo Ya Profe Disculpe La clase de ayer La subió a Cubicorio No No Todavía no Todavía no Ah no Mentira Sí 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 Por favor Lo podría subir Sí Sí Yo creo que Déjame revisar eso Porque si hicimos Unos ejercicios Así Creo que ya está montado No recuerdo bien Pero mientras que hacen capture Me dicen si ya terminaron Para poder Sí Profe Ah Listo Listo Entonces Miren Miren la magia Nos vamos hacia la derecha Para continuar Qué bárbaro Es magia Es magia Eso no lo podemos hacer En la clase Magia Profe Claro Por favor Por favor No viste como Mío Ajá Entonces Aquí muchachos Como Este Simplificamos Nos quedó El límite Cuando X tiende Al infinito Cuando X tiende Suena como Cuando tú Tiendes La ropa ¿No? Entonces Se queda Como Cuelga Aquí ¿Cómo se dice? Aquí se dice Colgar o tender Tender Ah Se dice tender La ropa ¿No? Sí Ok Ajá Y aquí Me quedé Igual Vamos a colocar Aquí En otro Luz Señor Se me queda Aquí abajo Cuatro ¡Mera Boom! ¡Mera Boom! ¿Qué estoy Profesor? ¡Qué bueno! ¡Mera Ven acá! Ven acá Ven acá Espérate Mira Me gusta Me gusta Me gusta ¡Mera Mira! Aquí tienes Si tú evalúas Dos Entre algo muy grande ¿Qué va a tender? Profesor Dos Entre Algo muy grande Entre infinito Cero Claro Claro que sí Muy bien Aquí Aquí ¿Qué te queda? Cero También ¿Aquí qué te queda? Cero Muy bien ¿Y cuánto vas a sacar en el examen? Veinte Así me gusta Exactamente Vas a sacar veinte Muy bien Muy bien Es correcto Gracias Eso es muy bien Ahora Al final Lo único que te quedó Papá Fue Un cuarto Un cuarto Eso es correcto Listo Si se entiende Está difícil Está complicado Esto Si No No Si Si se entiende Listo 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 Hagan print de pantalla Para Poder seguir Muchachones Para ya seguir Me avisan Para poder Seguir con esto Y darle Vamos a seguir Te repito Esto lo pueden hacer En su cuaderno O en el libro La cosa que en el libro A veces tiene muy poquito Es fácil Profe Dime Profe Si Luciana Este Yo La tarea pasada Yo se la mandé Por su correo No sé si la hayan Hago la tarea Sí No No la he revisado todavía Sé que me lo mandaste Al igual que Estel Al igual que Muchos Al igual que Paola Profe Disculpe que le interrumpa Profe ¿Cómo sé que Revisó mi tarea? ¿Cómo sé que le llegó De la semana De la semana pasada? Yo si Si me llega tu tarea Yo siempre Respondo Tras de colocarte Gracias O recibido O muy bien O te salió una parte No sé profe Porque yo se la mandé Por su correo Sí, sí, sí No, no, no Sé que me va a hacer Mi correo personal Sí, sí, tranquila Pero no te he respondido Porque he estado Un poquito ocupado Pero tranquila Profe Dime Profe Si lo envío por Cubicol Está bien, ¿no? Sí, 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 sí No hay problema No hay problema Es igual Es igual Yo sé que tú también Me lo mandaste, Valeria No te preocupes Listo Ahora Hasta aquí se entiende Podemos seguir Murieron ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, profe Ok, vamos a bajar Entonces Ok, vamos a bajar Ahora Qué magia Qué va a ser tan buena Ahora Vamos a seguir Con el tercer ejercicio Ahora el tercer ejercicio Uy, Dios mío Santo Ese tercer ejercicio Se ve muy Muy Qué raro Qué raro ¿Creen que podamos Con ese ejercicio, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es así? Sí Se cae como difícil No, yo creo que no Yo no lo dejo hasta aquí ¿Verdad? Te decimos Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo te fue? ¿Ya comiste? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, ok Eh, ok, ok No me estoy escribiendo Valiente Bueno, vamos por el tercer ejercicio El tercer ejercicio Me dice Calcula el límite Cuando esto tiende a cero Vamos Ya que sabemos un poquito esto Vamos a escribirnos aquí Con la tensa exponencial Para que lo que entendió El límite Cuando esto se va Le tiramos Samuel Estes son ejercicios del libro La página es 121 Ok Para que sepas Para que también estés al día Para que sepas La página es 121 Ok, perfecto Listo, listo, listo Ok, bien Vamos a ponerse El tercer ejercicio Listo, lo que sí Y Sobre X No es Al X cuadrado Y Al X cuadrado Y Y Este es elevado A la A la 3 ¿No? ¿No? Y Esto a su vez Está elevado A X A la 3 Menos La raíz Cuadrada De X Son X Ok Bueno ¿Qué ideas Podríamos hacer aquí? ¿Qué planteamiento? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Vamos a sustituir Vamos a sustituir Muy bien Pero sabes que Va a dar cero igual Sí, todo cero ¿Todo va a dar cero? Yo que puse aquí Esto es X Ya, perdón Creo que puse tu nave Mira, salieron ya Muy bien Todo al parecer Le va a dar cero ¿Cierto? Porque te queda Este Cero menos cero Cero menos cero Profe, ¿no da uno? ¿No da uno? Yo no sé Yo no sé Porque arriba Sale cero Bueno, sale cero Por tres Pero todo número Elevalo a cero Es uno Entonces yo creo Que sale uno Ya, pero Cuidado aquí con esto O sea Arriba O sea En el numerador Te va a quedar Cero Menos Raíz cuadrada De cero Que también sería cero Y aquí abajo También te queda Cero Y aquí abajo También te queda cero O sea Y esto por tres Pero cero por tres Nos dará tres ¿O será que es cero? ¿O hará uno? ¿Qué cosas? ¿No qué cosas? O sea Pensemos aquí Muchachos Pensemos Si lo vemos por partes Vamos a hacerlo Como por partes Para que usted lo vea mejor Vamos como a dividir Vamos a llamar A este señor A Y vamos a llamar A este señor D Se supone que en ambos Tenemos que reemplazar Cuando x tiende a cero ¿Sí? Vamos a A separar Entonces Obviamente En ambos casos Te da cero sobre cero ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea Si se entiende que Arriba nos va a dar cero Y abajo nos va a dar cero ¿Sí? Sí Ok, ok Entonces Ya vamos a partir Vamos a Entonces Si estamos en el caso Cero sobre cero ¿Qué podemos hacer Ante esta expresión? Racionalizar Porque tiene O Oca 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 Entonces Te vas a colocar Tú X Menos A X X Entonces Lo que podemos hacer Es racionalizar Entonces Te voy a multiplicar Y eso me va a quedar bonito Y te voy a hacer feliz Y yo me voy a graduar De manera virtual Y ya Pero Tienes que hacerlo con calma ¿No? Vamos a ver ¿Por qué Vamos a multiplicar? ¿Será que solamente Vamos a multiplicar arriba? Vamos a multiplicar abajo ¿Cómo se da la cosa aquí? Eso sí hay que pensar ¿No? Multiplicamos primero Por el de abajo A ver ¿Qué nos da? Yeah Ok 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 Bueno Es una buena idea Bueno profesor Yo considero que vamos a tener que hacer X Más red cuadra de X Más X Más red cuadra de X Ok Bueno Eso Si aplicamos No nos queda nada Nos queda sencillo Lo que nos va a quedar En el numerador Nos va a quedar X Claro Vamos a dejarlo como así Por ahora Para ver si nos quitamos La indeterminación Pero nosotros no podemos hacer algo más No sé Vamos a ver Yo estoy escuchándolos a ustedes Yo quiero escucharlos a ustedes Y abajo Me queda entonces Lo voy a hacer directo Ok Lo vamos a hacer directo Abajo me va a quedar X al cuadrado X al cuadrado No Menos Raíz con raíz Se va Y me queda solamente X ¿No? Uh-huh 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 ¿Y ahora? Bueno Ah A ver A A A ¿Y o U A ¿Será que podremos? Eh Ya va Podremos O sea Ya reaccionalizamos ¿Verdad? Pero Como que Esta que está aquí arriba Se parece mucho Como que está aquí abajo ¿No? Sí Sí Se parece Como que son vecinos ¿Verdad? Sí o serán primos hermanos ¿será que podremos hacer algo aquí con ellos? ¿algo ahí interesante? ¿ponerlo en la raíz? ¿ponerlo en la raíz? ¿o será que multiplico ahora por esto? ¿multiplico y divido ahora por esto? no sé, yo no quiero escuchar ¿multiplico ahora por esto? ¿lo elevas al cuadrado? ¿para que se vaya a la raíz? no sé, profe o sea, lo que quiero es que tengan el pensamiento, o sea, hasta aquí hicimos bien, o sea, multiplicamos vemos que nos va a salir, abajo nos quedó x al cuadrado menos x ok, pero ¿será que puede existir alguna manera para yo tratar de simplificar, no sé algo que pueda hacer? si yo, no sé voy a hacer como algo aparte ahora sí, ahora sí me escucho si yo tengo por ejemplo este caso x al cuadrado menos x yo puedo aquí hacer algo ¿puedo sacar el factor común? ¿puedo factorizar? ¿qué puedo hacer ahí? ah, sí creo que sí ¿qué puedo hacer? ah, x x x, abro paréntesis 1 perdón, x menos 1 ok, esa es una buena idea pero no se parece todavía pero ¿qué puedo hacer arriba? en este caso aquí ¿qué puedo hacer aquí? no puedo sacar el factor común x x al uy el problema aquí ¿qué puedo hacer? si tú aplicas aquí suma por su diferencia no sé x raíz cuadrada x un chico tenía problemas de la pirata y ahora tengo x raíz cuadrada sí no sé bueno entiendo y tienes esta forma a al cuadrado menos b al cuadrado ¿y producto de la tabla? exacto eso no es igual a menos b por a más b ah, también entonces, ¿qué puedo hacer aquí? no me pregunto me pregunto ¿puedo hacer algo aquí? ¿lo leo hace cuadrado? no la idea para encontrar a o sea, esta a y esta b es sacar la raíz cuadrada de cada uno entonces ¿cómo hago será que leo aquí a la raíz cuadrada? para que se ve y aquí también para que me quede como que aquí me queda este x x y aquí me queda menos la raíz cuarta de x uy, profesor por eso está complicando más yo de verdad yo no entiendo esto ya ya esto se fue de las manos profesor ya esto esto es nivel matrix ¿qué hacemos? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿vengamos a la espera? nada el numerador se parece a eso de los paréntesis bueno, yo digo ya oh, vaya pero no no sé hasta aquí estamos buscando quitar la o sea, estamos tratando de irracionalizar para quitarnos la indeterminación ¿verdad? pero ¿pero qué? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué opciones tenemos acá? ok ¿será que aplicamos aquí la propiedad distributiva? a ver si podemos hacer algo no sé dígame señores esto no es a la primera no se saca señores ¿ustedes creen que usted va a hacer la universidad y todo hace la primera es mentira ¿qué podemos hacer? no ¿aplicamos distribución en el numerador? a ver ¿qué nos da? ok había ejercicios que yo tenía en la universidad que yo me tardaba hasta uno, dos hasta tres días hasta una semana para resolver y no es que sea tapado me cueste sino que de verdad había ejercicios que eran difíciles entonces yo no es que diga que le voy a colgar un ejercicio que va a dar toda la vida sin hacer no voy a colocarle ejercicios que usted necesita que piense si usted que aplica distributiva bueno le va ajá claro le va a quedar x al cuadrado por x x al cubo x al cubo menos menos x vamos con el rojo vamos con el rojo x al cubo por x al raíz raíz de x claro x raíz de x muy bien y ahora vamos con la línea azul ¿no? menos por más menos menos x raíz de x raíz de 3 pero ahí no se le pone x al cubo raíz de 3 perdón x al cubo por raíz le falta cuadrado x al cuadrado por raíz de x ya no entendí mucho ¿qué dudas? o sea donde dice x al cubo más x al cuadrado ah ok o sea que tengas la x de entre la raíz ¿así? no no pregunta no te preocupes yo no muero no se debe poner x al cubo x al cubo perdón x al cuadrado por raíz de x ¿no sería así? porque ese no es lo mismo que si tú tuvieras 5 por raíz de 2 eso es igual a 5 raíz de 2 tu x si estuviera elevado y si ese 5 estuviera elevado ah si estuviera elevado al cuadrado te queda igualito 5 al cuadrado a raíz de 2 pero es lo mismo mire por favor x al cuadrado es x al cuadrado también pero es que yo no estoy como entendiendo vamos con la primera línea estamos conscientes de x al cuadrado por x ¿no? aquí dice sí ok luego vamos con la segunda línea roja que sería x al cuadrado ay verdad x al cuadrado que no lo vi ay con brazón ¿por qué no me dijeron? probé me estaba comiendo perdón perdón luego si seguía este luego ahora este menos por más menos y raíz por raíz te queda x nada más ya ahí te queda eso y en el denominador te queda igual entonces vamos a ver si podemos hacer algo porque yo no sé qué estamos haciendo ok listo aquí ¿qué podemos hacer ahora? el menos x no se puede ir este con este digo no más digo no tú lo puedes hacer pero a mí me dará algo y a Pitágoras y a Pitágoras también a Pitágoras a Arquínez a López a todos ellos le darán no lo máximo que pudieras hacer es como sacar factor común en el numerador x y abajo también x para que así se puedan simplificar eso sería como más entendible para que así te queda sacar factor común en el numerador te va a quedar este x al cuadrado más x ¿sí vamos bien? ¿o no? ¿sí? ¿sabes un sí o es un no? no entiendo y aquí más 1 más 1 y aquí te queda 3x menos 1 y bueno haces tu chachas chachas y arriba entonces te queda todo este señor te queda eso pero te pregunto tú quitaste ya la indeterminación en el numerador en el denominador ¿yo te lo quitaste? ¿preguntas? ¿cómo? te quitaste la indeterminación en el numerador y en el denominador o sea si ya no te da 0 si reemplazas aquí 0 ¿cuánto te da tanto arriba como abajo? ¿cuánto te daría? 0 al cuadrado 0 más 0 0 0 0 menos ah te da menos 1 ahora menos 1 ¿de abajo? 1 arriba menos 1 también oh o sea ya como que esta ya como que esta es tu solución para el denominador ¿verdad? o sea como el perdón el sí la base ¿no? hasta aquí sí hasta aquí sí ¿sí se entiende? hasta aquí o sea este ya es tu límite que vamos a evaluar porque ya quitamos la indeterminación ahora vamos con la parte B ¿sí se va entendiendo? sí ok ahora vamos con B entonces ya este es tu ruido límite y ya lo vamos a ver el otro también nos va a dar 0, 0, 0 vamos a ver menos la raíz de X sobre X menos bueno aquí no va a 0 sobre 0 tenemos entonces que racionalizar ¿qué podemos hacer aquí? ¿qué podemos hacer acá? porque vamos a racionalizar y lo vamos a multiplicar vamos por la raíz de R ¿el denominador? ok por ahí vamos por la raíz del denominador vamos a ver o sea por X más raíz de X ¿sí? debajo X igualito ¿no? X más raíz de X ok vamos a ver qué nos da de esa manera ok ¿quieren aplicar distributiva en el numerador? ¿o no? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿quieren aplicar distributiva en el numerador? sí ok entonces ¿qué me va quedando? X al cubo por X X a la 4 a la 4 luego X al cubo por la raíz ahora sí le coloco ahora sí le coloco el 3 ahora sí le coloco el 3 antes de que no se lo compro ok luego igual sigue menos raíz por X sería menos X raíz de X y al final me queda menos por más menos X ¿no? y en el denominador que fue lo único que te quedó bueno te quedó X al cuadrado menos X porque se quedan las raíces bueno señores misma historia ¿no? misma historia sacamos el factor común X ¿lo ven? sí sí ok vamos a factor común X entonces aquí pudiéramos decir vamos a corriendo acá factor común X arriba factor común X abajo y ya nos queda esto chévere chévere entonces nos va a quedar más X a la 2 menos raíz de X menos 1 ¿no? y sobre X X menos menos 1 entonces bueno profesor está más fácil porque aquí se me van las X ¿cuchas? y al final sencillamente me queda lo que esté en el numerador y en el denominador entonces profesor ¿y terminamos? no sé ¿sí? sí ¿sí? 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 ya me estoy cansando tengo hambre bueno muchachos pero por favor pues insulto cálmese ya vamos a ir sustituye ¿no? ajá claro entonces dígámoslo de esta manera tú sabes que todo arriba al final si tú reemplazas te va a quedar 1 ¿no? entonces no sé 1 ¿puedo moverme un poquito como hacia la derecha? sí sí puedo ok entonces digamos que tu letra A o sea la que calculamos todo eso al final nos dio 1 ¿cierto? sí y tú ve si tú reemplazas al final te queda o sea menos 1 menos 1 1 también ¿cierto? 1 ok entonces te queda como que tu límite es elevado a vamos a revisar es 1 elevado a la 3 ajá y ese 3 multiplica al 1 que al final te queda 3 a la 1 que es 1 ok ¿tanta cosa para eso profesor? sí ¿usted si me hace sufrir nada más para un 1? sí y si yo pongo 1 en el examen automática está bien bueno depende si todo lo que está bien queda 1 elevado a la 3 por el 1 aquí al final te quedo todo el ejercicio de eso ¿hasta aquí? ¿famos chévere? ¿famos chévere? sí profesor ok bueno dejamos un par más 238 qué bárbaro bueno muchachones vamos a aquí a rechar como para que no se olviden los ejercicios hicimos el primero el segundo el tercero ¿qué va a quedar pendiente? el ejercicio 4 el 5 no lo vamos a tomar en cuenta porque el límite trigonométrico hay que revisar las identidades trigonométricas no no sé qué tal están no sé qué tal están en el el ejercicio y luego nos vamos a enfocar en el ejercicio 8 el ejercicio 9 y el ejercicio el ejercicio el ejercicio 10 a ver qué estamos con el 10 el 7 lo voy a dejar tentativo y el 6 también así que prioridad 4 8 9 y 10 4 ejercicios para que se repase el ejercicio hasta aquí alguna duda pregunta comentario sugerencias no 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 duda duda cuéntamelo en ese ejercicio que acaba de hacer este también se podría hacer eso lo que le dije o sea simplemente reemplazarlo y si reemplaza también te sale 1 por eso creo que sí está bien o sea reemplazando el 0 de frente sí de frente sale 1 de frente sale 1 qué bárbaro y cómo te dio 1 si es 0 sí arriba el exponente el exponente queda en 0 entonces es 0 elevado a la 0 que eso es 1 yo ya lo dejé eso le dije al inicio y bueno yo sé pero yo intenté ser el ser Mozart y no escuchar pero vos escúchame escúchame ya me tomen me tomen me tomen aquí me tomen se está retrociendo conmigo papá no me vuelvas a decir eso mira 0 elevado a 0 eso es indeterminación 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 claro que sí chamo Dios mío santo recuérdate tienes el tatuaje ¿dónde está el tatuaje? ¿dónde tienes el tatuaje? ok ¿dónde tienes el tatuaje? le estoy preguntando recuérdate todo el número elevado a la 0 distinto de 0 ¿cómo? de 0 a distinto 1 claro que yes entonces tú tienes aquí una grandota elevada a la 0 si es 1 siendo A entonces pero ojo o sea en este caso sí no se admite eso pero bueno es como el resultado te dio bien porque es 1 pero tienes que tener cuidado este mapa porque 0 a 0 es indeterminación ok si quieres pruebar en la calculadora y te va a dar matemática error sí eso es lo raro porque lo busqué en internet y me salió 1 por eso dije ¿qué? Dios mío santo ¿qué tienen de buscador? tienes no sé Google Kids no sé qué está matando qué bárbaro quítenle el bloqueador de adultos para que consigan cosas de verdad cosas que sean ciertas ya bueno profe gracias ¿puedes regresar para tomar el screen entonces? ah sí, 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 sí vamos a regresar no te preocupes este gesto está chévere voy a regresar aquí voy a volver aquí poco a poco gracias un segundito esta cosa está como que ok creo que aquí se ve una parte esta es una parte esta es una partecita ¿me avisas? si ya le hiciste escrito para poder pasar a la otra parte y sí dártelo ok ah ok voy a empezar a pasar para la otra parte a pasar a la otra parte a la otra parte a la otra parte ah bueno y esto empieza a la otra parte sí, gracias profe listo gracias a ustedes bueno muchachos si no hay más nada que decir agradecido con cada uno de ustedes no me voy sin antes despedirme de cada uno de ustedes gracias Luciana gracias Andrea gracias Andrés gracias Brenda gracias Carlos gracias Daniel gracias Daniel Oscorima gracias David gracias Eter gracias Chapa gracias Gemima gracias José gracias obviamente José Baraún gracias Paola gracias Rubén gracias Suseti y ya decía profe ya decía José última última pero no menos importante gracias Valera muchachos que tengan feliz fin de semana repasen mucho bastante estamos en contacto ok chavito mucho chavito 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 chavito